Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Estamos aquí de nuevo en otro vídeo Ya retomando la marcha del canal Después de estas pequeñas Digámosle vacaciones Aunque no son exactamente vacaciones Ya que yo siempre o estoy estudiando O estoy trabajando Si hay fechas de vacaciones trabajo Y si hay fechas de curso estoy estudiando O sea que no Yo en realidad nunca paro Pero vamos Digamos que me refiero a unas pequeñas vacaciones En esto de Youtube Ya que he estado una semanita subiendo Un vídeo a la semana O así dos semanas Que nada más que he subido unos dos o tres vídeos Y comentaros que como sabréis mucho Tuve una sorpresa Me recalaron Xbox One Y quería hacer este vídeo un poco tarde Ya que todo el mundo habrá subido sus opiniones Sobre Xbox One Pero yo quería hablar De esas opiniones Pero de lo bueno y lo malo Que he visto de Xbox Con respecto a mi opinión personal ¿No? A qué me ha parecido En sí la consola Los fallos que le he visto Las cosas buenas Y antes de nada Mostraros que Espero que os guste Esta plantilla Que me ha ayudado a hacer El bueno de Michael HD Lo tenéis su canal en recomendado También darle muchas gracias Porque si no fuera por él No tendría Ni el banner Ni nada de esto del canal Que me ayuda mucho Ya que yo no entiendo Casi nada de Photoshop Como podréis ver En mis miniaturas Y bueno Me voy a comentar Voy a empezar primero Por las Cosas malas Que Las cosas que no me han gustado Mucho De Xbox One Una de ellas Por ejemplo Ha sido Lo primero que vemos Que es la interfaz No me ha gustado nada Ya que como veis Tenemos un fondo oscuro Que no podemos cambiar Si no tenemos ningún tema Yo la verdad es que No pienso pagar por ningún tema Ni nada de eso Me voy a esperar A que salgan más juegos De estos que siempre regalan temas Y poder Digamos Personalizar un poco la interfaz Solo podemos cambiar El color del menú Yo he elegido el verde Que es el que a mi me gusta Pero vamos Lo puedes poner en varios colores El menú me refiero a los cuadraditos Tipo Windows 8 Que es Ya sabéis que la interfaz De Xbox One Y 360 Está muy Digamos Tiene muchas referencias A Windows 8 Prácticamente Y bueno No me ha gustado La verdad mucho Aparte de que Ya dijo Microsoft En su momento Que quería hacer Una interfaz Simple Para que tu ya directamente Pudieras ver vídeos Jugar Sin tener que preocuparte De nada Pero es que a mi me encantaba En 360 Eso de tener Apartado de juego El apartado del perfil Donde veían los monigotes De tus amigos El apartado de vídeo Los ajustes al final Aquí Cuando entras De lleno a One Digamos que te encuentras Un poco perdido Porque Aparte también Para usar muchas opciones También necesitamos Kinect Que es por activación De voz Y no hay ningún Yo por lo menos No he visto ningún tutorial Si lo buscas Lo encuentras En la página de Microsoft Pero no hay así Ningún tutorial de entrada De los comandos Que necesitas saber De Kinect Como podrían hacer Por ejemplo Los juegos Ahí que normalmente Os ponen los controles Y todo lo que tenéis Que usar al principio Los botones Podrían hacer lo mismo En la Xbox Y no tener que estar Mirando manuales Sino diciéndote Más o menos Lo que son Los comandos principales No sé si saldrá Por algún lado Pero yo por lo menos No lo he visto Si alguien lo sabe Me lo puede decir Y eso La interfaz La verdad Muy fea Otra cosa Nos metemos en el perfil Vemos la actividad De los amigos Pero no sé A mí me gustaba Ver mi monigote Mi recuadro Con los logros Eso Digamos que no me ha gustado Nada Otra de las cosas Que tampoco me ha gustado Es la instalación De los juegos O sea Me gusta que se instalen Los juegos Porque así el lector Sufre menos Pero es realmente Lenta Gracias a Dios Las consolas modernas Tanto PS4 Como One Tienen la posibilidad De poder Jugar al juego Mientras se está instalando Cuando va por el 20% Pero claro No están instaladas Todas las opciones Por eso por ejemplo Yo en Death Rising 3 Pues si pude jugar al juego Jugar los primeros niveles De la campaña Pero lógicamente Si tú te compras un juego Por el multi Y se empieza a instalar la campaña Y luego el multi Y tal Pues digamos que Entorpece un poco la experiencia Porque tú lo que quieres Es llegar y a lo mejor Ponerte a jugar al multi Y no a la campaña Que es lo que se ha instalado Y la verdad es que es un poco No sé Es un poco fulero Este sistema de instalación Ya que en PS4 Pues lo que me han dicho Es bastante rápida Y aquí Se te pueden ir 15 20 minutos Y ya Podrían contar Hasta una hora Si el juego Tiene parches ¿No? Depende de vuestra conexión Por ejemplo Yo para instalar Dark Rising 3 Tuve que descargar Un parche De 5 GB O sea Que bueno Eso hablaré ahora De lo bueno Que son el tema De las descargas Pero bueno De momento Estas dos cosillas Son las que no me han gustado La verdad De Xbox One Y espero que las arreglen En un futuro Ahora empiezo Con lo que sí que me ha gustado Los parches son Realmente Tochos Por ejemplo El de Dark Rising 3 Era de 5 GB Pero que me ha gustado De esta consola Que al parecer Tiene los servidores Mejor que 360 Ya que 360 Aunque tuviera buena conexión Había algunas Que iba Algunas veces Que iba muy rápido Y otras veces Que iba lento A la hora de descargar ¿No? Yo en mi casa Tenemos varios repetidores Ya que Es una casa grande Y para que llegue A la sala del vicio Que es como la llamo yo Donde tengo las consolas Necesita pasar por dos repetidores Por lo tanto De 20 MB A mi me llegan Unas 8 o 11 MB A las consolas ¿No? ¿Qué pasa? Pues que los parches Muy grandes Pues yo estaba sufriendo Digo, ostras ¿Esto cuánto va a tardar En bajarse? Pero no Equipo One Eso lo ha arreglado Y las descargas Van muy rápidas O sea Yo los parches El parche principal Que son 500 MB Se me descargó En cosa de 3 o 4 minutos Y... O menos Incluso menos Y el parche De las 5 GB De The Rising Se me descargó Mientras instalaba el juego Se estaba descargando Y fueron Una... Unos 40 minutos Así tardó en instalarse Y en bajarse el parche ¿No? Pero bueno Eso la verdad Es que es un punto positivo Que le doy a la consola De Microsoft Otra cosa que también Me ha gustado Que la gente se queja mucho Son los juegos Yo por lo menos Los juegos de lanzamiento Que tengo Yo en este vídeo Lo he hecho Habiendo probado The Art Rising 3 Y... El Killer Instinct Que me he pillado La versión esta De 20 euros A mí la verdad Es que me han encantado Me han gustado mucho Es más The Art Rising Me lo esperaba peor ¿No? La verdad es que no tenía Mucho hype por el juego Mucho hype Pero... Pero empecé a jugarlo Y al principio Empiezo un poco lento Pero después Al ver la ciudad tan grande Porque en realidad Es un sandbox ¿No? Con zombies Puede usar motos Coches Y todo tipo de vehículos ¿No? Incluso apisonadoras He exagerado el juego Y la verdad es que me ha gustado mucho Y la historia también Me ha enganchado Y me ha molado mucho Mucho más que Que lo que hizo Capcom con Death Racing 2 ¿No? La verdad es que este juego Me ha gustado Me ha gustado mucho Rise Todavía lo tengo pendiente No lo he probado Porque me quiero pasar Primero este Y el Killer Instinct Es un juego de lucha Lo he visto Estilo Street Fighter Como se... Bueno Hoy estoy dejando también Una serie de vídeos Que he grabado Que eso ahora lo comentaré Como se graban los vídeos Y la verdad es que Bastante curioso Me ha gustado mucho El Killer Instinct Y aparte esta tarde He estado jugando Con unos colegas Y la verdad es que Bastante divertido A mi los juegos de lanzamiento Por lo menos me han gustado ¿No? Cosa que en PS4 Pues la verdad No me llamaban mucho Otra cosa que comentar Es el tema De grabar vídeos O sea La consola graba vídeos 5 minutos solo Ya han dicho Que están trabajando en ellos Para poder arreglarlos Pero en realidad A mi me basta Con 5 minutos No necesito más Y es bastante curioso Porque nosotros Tenemos la opción Por ejemplo De decir Acoplar Decimos acoplar A Kinect Se pone una especie De ventanita Y nosotros ya le decimos Grabar Y te graba la partida Luego cuando termina Le damos a terminar Grabación Y te pasa A un programa Que se llama Upblock Studio En Upblock Studio Nosotros podemos editar El vídeo O incluso grabar Nuestra voz Podemos grabarnos A nosotros Con el Kinect Editarlo todo Montarlo Y subirlo A SkyDrive SkyDrive Es una Digamos Una plataforma De Microsoft Donde nosotros Nos registramos Con el email Y la contraseña Que usemos En Hotmail En Xbox Hay que es la misma Todas las cuentas Microsoft Nos metemos ahí En SkyDrive Y tendremos una sección Donde están los vídeos Y ahí directamente Los descargamos O sea Simplemente cuando lo editemos O no lo editemos Lo subimos Y desde esa aplicación En el ordenador Lo descargamos Y ya lo editamos Que es lo que he hecho yo Con este vídeo Como veis He podido editar Perfectamente Los vídeos A 720p En esta En esta Digamos Marco En este marco Y la verdad es que Ha quedado bastante bien Bueno eso Es otro punto a favor Y a ver Que más decir De Xbox One De Xbox One El mando El mando me encanta O sea Es lo mejor de la consola Para mi De momento Muy ergonómico Muy cómodo Se siente Puro mando Como el de 360 Que me acuerdo Que me gustaba mucho No pesa La verdad es que El mando no pesa Es bastante Digamos sencillo Fíjate si es sencillo Fijaos si es sencillo Que va hasta con pilas De inicio Le podemos poner la batería ¿No? Del carga y tal Pero lo han hecho tan clásico Que hasta si quieres Lo puedes usar con pilas Por si Yo que sé Te vas de viaje A un campo De estos que no hay Ni enchufes Que no hay Ni tele Y te vas con los Con las pilas Y con eso más o menos Pues ya puedes jugar No tienes que estar Conectándolo a la corriente Sería un caso Bastante extraño ¿No? Viste un campo Que no haya electricidad Prácticamente ¿No? Pero supongo que No sé si habrá sido por eso O por vagancia ¿No? De Microsoft Eso no sé si sería un punto positivo O negativo La verdad Y bueno La verdad es que Estas han sido Mis opiniones De Xbox One Le faltan juegos Que es lo que dice todo el mundo Que no me iba a callar Espero que con Titanfall Esto digamos Que avance un poco También tengo pensado Pillar el TIEF Para Xbox One Y quizás cambie mi reserva También de Watch Dogs A Xbox One Y bueno Nada chavales Vamos a ver Cómo empieza Esta cuesta de Enero Que hay pocos lanzamientos Y pocas cosillas A partir de Febrero Ya empezarán Los unboxing tochos Ya os aviso Y en Marzo Ya va a ser eso exagerado Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Like Favoritos Suscribíos Y hasta la próxima ¡Gracias!